Hace no mucho tiempo iniciamos una sección nueva aquí en el canal, la cual tiene como objetivo principal ir trayendo poco a poco todos aquellos títulos que considero imprescindibles dentro del catálogo de Nintendo Switch. De hecho, el primer vídeo ya trae esas cinco primeras recomendaciones, y me he puesto un poquito a pensar en lo que sería la cronología de las siguientes entregas, porque me gustaría racionarlas para que fueran llegando más o menos una al mes o cada dos meses, y he caído en lo siguiente, estamos en plenas fechas navideñas y de mi lado solo tenéis cinco títulos para elegir, y yo soy una persona que sabe perfectamente que os portáis estupendamente y que sois sumamente buenos, y he decidido adelantar un poquito este vídeo para daros otros cinco títulos imprescindibles de Nintendo Switch para que tengáis diez en total para elegir antes de terminar este 2023, porque estoy seguro que de esos diez, alguno ya tendréis en vuestra colección o estará a puntito de hacerlo. Así que, vamos con estos cinco nuevos títulos. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, vídeo en el cual vamos a seguir ampliando un poquito ese repertorio de imprescindibles dentro del catálogo de Nintendo Switch, y que no me voy a entretener mucho con introducciones, voy a pasar directamente al primero, porque tengo muchísimas ganas de hablar de él, y es Donkey Kong Country Tropical Freeze, un título de plataformas 2D, que, bueno, 2D scroll lateral, que os recomiendo muchísimo, ahora que incluso en este año que el rey ha sido, bueno, bajo mi punto de vista, ha sido Super Mario Bros. Wonder, pero que me ha alegrado muchísimo rescatar en la serie de Biblioteca Kamek, porque me ha hecho reconectar con una franquicia que poco a poco se me ha ido quedando un poquito atrás, y no es que me esté dejando de gustar Donkey Kong, sino que al final Nintendo nos debe, yo creo, una entrega de Donkey Kong ya, que no sea ese Mario vs Donkey Kong que está próximo a llegar, pero bueno, mientras tanto, pues es un buen momento para quizás darle una oportunidad a todos aquellos que no hayáis entrado en lo que es la saga Country, que os cuento también un poquito por encima. La saga Country tiene sus orígenes en Super Nintendo, de la mano de Rare, estudio que, bueno, como ya sabéis, a día de hoy pertenece a Microsoft, pero que dejó 3 títulos en Super Nintendo, que de hecho podéis jugar a día de hoy a través del catálogo de Nintendo Switch Online, en esta aplicación de Super Nintendo, que de hecho, si no lo habéis hecho, os recomiendo muchísimo que juguéis los 3, y que, bueno, pasaron una serie de años en los que Donkey Kong estuvo ahí un poquito en el limbo y llegó Retro Studios y se sacó de la manga el mejor plataforma para mí de, bueno, uno de los mejores al menos de Nintendo Wii, Donkey Kong Country Returns, es decir, la entrega posterior a Tropical Freeze, pero es que luego, cuando llegó Wii U, porque sí, este título es un port de Wii U, cuando llegó esta entrega, yo creo que ya elevó al máximo exponente lo que era precisamente Country Returns. No solo mejoró la fórmula de plataformas y vamos a decir un poquito esa línea de dificultad que, para mi gusto, pues es bastante adecuada, pero es verdad que para aquellos jugadores experimentados, y lo digo porque es que lo he sufrido en mis carnes hace no mucho, para aquellos jugadores experimentados en lo que son las plataformas, sí que supone un reto antes de tiempo, y me explico, hay veces que tú estás jugando determinadas fases y encuentras lo que sería el banderín rojo de los niveles de Donkey Kong Country Tropical Freeze, entonces el juego, de forma muy natural, te desvía por unos niveles que vamos a decir que son como extra, no van numerados, es decir, no es el nivel 2-2 o el 2-3, es a lo mejor el 2-A o el 2-B, donde aquellos jugadores que se han currado encontrar dicha salida alternativa, sí que van a encontrar algunos niveles que de verdad, uff, os van a hacer sufrir, por eso digo que yo creo que hay dificultad aquí para todos los gustos. También en el plano del multijugador, sigue respetando la fórmula que implementó la entrega anterior, es decir, nosotros podemos jugar de manera individual con Donkey Kong y encontrando a los diferentes ayudantes, que en este caso son Diddy Kong, Dissick, Dixie Kong y Cranky Kong, estos dos últimos exclusivos de esta entrega, pero además, como digo, si lo hacemos en modo multijugador, podremos separar a estos personajes y jugar dentro de la misma pantalla, cada uno por su lado, lo cual también le da un nuevo punto de vista. ¿Qué tiene también de especial esta entrega? El modo Funky. Aquí empieza un poquito también lo que es esta nueva era de por fin incluir modos que sean más asequibles para un mayor abanico de públicos y podemos elegir jugar con Funky, que bueno, es, vamos a decir, un poquito el modo relajado o el modo fácil, en el cual pues tenemos a, vamos a decir, un Donkey Kong que tiene más vida, no tiene ese límite de oxígeno para las fases subacuáticas y además creo que planeaba un poquito y no le dañaban los pinchos, no lo sé, no he indagado muchísimo en lo que es este modo, porque ya os digo, yo al final lo he jugado en el modo normal, pero me alegra muchísimo que lo hayan decidido incluir porque es una opción que está ahí para todos y además os digo una cosa, con portada reversible por si alguien es muy fan de Funky Kong, pues le podéis dar la vuelta y ver siempre al simio surfero. Pasaríamos al siguiente, leyendas Pokémon Arceus. Aquí tengo que decir que dudé mucho si incluir este título ahora o no, porque también tengo pendiente hablar algún día de Pokémon Diamante y Perla, sí, ya os hago un spoiler, estos títulos para mí también son imprescindibles dentro del catálogo de Nintendo Switch, pero he decidido priorizar este leyenda Pokémon Arceus porque realmente dejando de lado todas aquellas críticas que tuvo el juego y demás, para mí supuso un título bastante especial. Se le dijo mucho o se le comparó con el Breath of the Wild de Pokémon. A ver, tengo que decir que ahora, asentándolo un poquito en el tiempo, quizás esto, pues bueno, pueda parecer algo desmedido, porque lo cierto es que no es un mundo abierto al uso, pero sí que creo que sentó ciertas bases de Pokémon, de lo que hemos visto en Pokémon Escarlate y Púrpura. Ya sabéis de todas maneras que yo tengo pendiente entrar en estos dos títulos todavía, pero sí que he visto mecánicas que, pues oye, seguramente ya vinieran de aquí o al menos sufrieron un desarrollo paralelo. Pero ¿por qué saco Leyendas Arceus? Porque creo que la exploración que me dio este juego, la verdad es que me resultó bastante entretenida y creo que lo hace uno de estos que son imprescindibles de Nintendo Switch, porque precisamente en esa exploración y en ese afán por colarte entre los Pokémon para capturarlos a la par que vas descubriendo los diferentes biomas, porque como digo, son biomas, no es mundo abierto, a mí la verdad es que me resultó bastante entretenido el tema de craftearte tus propios objetos, algo tan tonto como las Pokéball. Es decir, tú de normal en un Pokémon, pues vas, compras tu Pokéball, tu Superball y tiras a la aventura. Pero aquí no. Aquí sí, las puedes comprar, pero como hagas eso, ya te digo yo que te vas a dejar todo el sueldo en ello. Lo normal es que tú craftes tus propios objetos y la verdad es que eso también me parece una mecánica bastante interesante. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho de necesitar objetos hace que tú quieras adquirir esos materiales, con lo cual, para adquirir materiales no te queda más remedio que adentrarte todavía más en el mundo, lo cual te va a hacer descubrir pues esos ciertos puntos, no son nidos de Pokémon, pero vamos a decir que es ese hábitat donde ellos están. Así que como digo chicos, Leyendas Pokémon Arceus, un juego muy recomendado dentro del catálogo de Nintendo Switch, que si no lo habéis jugado por favor dejar atrás los prejuicios gráficos, porque sí, hago un último apunte. El juego, pues gráficamente tiene su aquel, pero ya veréis como tras completar el tutorial y que os dejen un poquito a vuestro aire, se os olvida todo eso y tenéis una de las experiencias más divertidas que he tenido últimamente con la saga Pokémon, que como sabéis, pues oye, gracias a este título y Pokémon Diamante, pues reconecté con ella. De ahí que lo quisiera también comentar. Siguiente título, Kirby y la Tierra Olvidada, el primer juego en 3D puramente de, bueno, de Kirby. ¿Qué tengo que decir de este título? Pues sí, hablando un poquito de prejuicios, como lo hemos hecho anteriormente, sí, Kirby y la Tierra Olvidada se le tachó muchísimo de ser un juego relativamente fácil y además tener un modo relajado. Pero yo voy a decir una cosa que digo siempre. Yo he jugado este título de inicio a fin, me lo he pasado al 100%, me he hecho ese postgame, me he pasado todas aquellas cosas secretas que ya hay, que si eres alguien que está viendo el vídeo y ya ha tenido esa experiencia, sabes perfectamente a lo que me refiero. Y yo sé que tengo que decir que el juego tiene sus puntos retantes y de hecho muy retantes, o al menos a mí me lo parecieron. Si es verdad que es un juego sumamente colorido que incita a jugar de modo relajado, pero precisamente ese es uno de los grandes atractivos que yo le encontré a este título. Llegó a mis manos en un momento, este le tuve de lanzamiento además, y llegó a mis manos en un momento que necesitaba relajarme, que necesitaba evadirme de, como digo, del día a día. Y Kirby y la Tierra Olvidada me trajo justamente eso. Un juego estéticamente muy bonito, con unas fases en las que se me proponían una serie de retos, en los que ir avanzando, ir descubriendo esas transformaciones de Kirby, y que la verdad me regaló muchísimas horas. Lo digo, no en vano, por eso me lo pasé al 100%, si no me hubiera gustado, quizás lo hubiera dejado a medias, o me hubiera cansado de él y lo hubiera de vuelta a la balda, o simplemente lo hubiera terminado y digo, bueno, pues ya está, hasta aquí, pum. Pero no. Decidí seguir explorando este juego, porque además luego las fases te incitan mucho a cuando las has terminado, decir, ahí va, pues me he dejado algo que no sé lo que es, y vamos, te incita a explorarlas muchísimo. De hecho, luego te das cuenta de que el juego tiene ahí un poquito también el reto, ¿no? En dónde están todas esas cosas ocultas, ya no solo en una dificultad a la hora de las plataformas o de los enemigos, que por cierto, los poses de este juego me parecen todos excepcionales, me parecen muy variados y muy divertidos, y hacértelo igual y completarlo sin que te dañen me parece algo súper complicado. Como digo, a lo mejor es cosa mía, pero ahí está. Y sí, estoy haciendo un poquito de crítica a ese tema que tú y yo sabemos. Pero como digo, Kirby la Tierra Olvidada, si quieres un juego en el que relajarte, pasar un buen rato, divertido y que tenga retos, si los quieres buscar, ahí lo tenéis, chicos, recomendadísimo. Y ahora traigo la primera trampa de la serie, Ori and the Blind Forest Definitive Edition. ¿Por qué digo la primera trampa? Pues más de uno estaréis pensando de, hey, ese título no es de, bueno, no es solo de Nintendo Switch. Y es que sí, aprovecho unos minutos, bueno, unos segundos para deciros que dentro del catálogo de Nintendo Switch hay muchos juegos que considero imprescindibles y que no son exclusivos de Nintendo Switch. Pero el hecho de que sean, de que exista la posibilidad de poder jugarlos en la consola híbrida, la verdad es que para mí hace que sea digno de mención. Entonces, yo no hubiera descubierto este título si no me hubiera dado por comprarlo para Nintendo Switch. Pues ya os digo, yo no tengo, bueno, ahora sí tengo PlayStation 5, pero antes no tenía otros sistemas, no he sido jugador de Game Pass, que bueno, aquí también nos va la recomendación. Este título, si no me equivoco, a día de hoy, tanto este como su secuela están dentro de Game Pass. El que quiera, puede hacer, puede jugarlos a través de ahí. De hecho, esto es una recomendación hacia el título, no hacia la consola la que debe jugártelo en este caso. Es decir, oye, mira, Ori es un juegazo, es un Metroidvania brutalísimo, estéticamente es hermoso y tienes la oportunidad de jugar la Nintendo Switch. Si solo tienes este sistema o solo tienes esa oportunidad de jugarlo, que sepas que ahí lo tienes. Es más, tienes tanto este como su secuela y además un pack con ambos. No hay excusa. No hay excusa para no jugar Ori and the Blind Horace, porque ya os digo, además tiene una historia que tiene sus momentos. Es que, como digo, no quiero contar muchas cosas por tema de spoilers, pero vamos, ya podéis ver la primera imagen. Pues imaginaros un poquito por dónde puede ir avanzando todo esto. Es decir, la historia te transmite esa fraternidad, esa tristeza, esos momentos alegres. Es que no sé cómo expresarlo, ya os digo, sin soltar muchas cosas. Pero vamos, que tiene una historia sumamente bonita, un final tremendamente épico. El juego, igualmente, es muy retante. Además, no es una aventura excesivamente larga. Si estáis buscando, por ejemplo, un título de estos que dices, como digo siempre, acabo de terminar un gran título, en cuanto a horas me refiero, y tengo pensado entrar en este. Por ejemplo, lo que son dos RPGs, que es decir, pues me ha llevado un montón de horas. Quiero jugar este otro, pero necesito jugar algo más light, algo que me refresque, o precisamente estoy jugando un título que me va a llevar muchísimas horas, y entre medias quiero jugar algo, como decimos, más fresquito. Pues creo que Ori te puede dar precisamente eso. El juego a mí me dio entre 6 y 8 horas, no recuerdo cuánto exactamente, pero 6 horas de diversión que fueron, vamos, son una maravilla cada uno de los segundos que he pasado en él. De hecho, este es otro de los títulos que me incitó a completarlo al 100%. Yo no sé si sería, por ejemplo, vuestro caso, porque, bueno, yo llego a un momento en los Metroidvania que siempre decido ya si voy a terminar la historia o voy a querer recoger todos esos coleccionables. Osori, por ejemplo, sí que me incitó a ello, y la verdad es que creo que he bastante agradecido el juego en ese sentido, porque luego ya llega un punto que ya sabéis cómo van los Metroidvania. En el momento en el que ya tu personaje está tremendamente mamado y ya has desbloqueado muchas habilidades, poderes, etcétera, pues mola ver también cómo te vas moviendo libremente por ese mapa, ¿no? De decir, pues mira, ahora puedo ir de aquí a aquí sin problema, voy a buscar esta otra zona, voy a ver ese mapa y esta zona sombreada a ver si veo también qué hay dentro. Pues eso lo vais a encontrar aquí, dentro de Ori and the Blind Forest. Y vamos a terminar, me he dejado para el final, la quinta recomendación del día que viene encarnada por Mario Kart 8 Deluxe. Un juego que creo que alguna vez hemos traído aquí al canal, alguna vez hemos hecho algún vídeo sobre él, sobre algo llamado oleadas. Pero bueno, sí, cómo no, Mario Kart 8 Deluxe tenía que llegar a los imprescindibles de Nintendo Switch. Quizás muchos de vosotros que estáis viendo ahora el vídeo, ya lo tengáis dentro de vuestra colección, pero yo tengo que recomendarlo. ¿Qué tenéis dentro de Mario Kart 8 Deluxe? Pues el juego perfecto para jugar, tanto de forma individual y echarle horas picándoos con la consola y a conseguir todas esas copas en 3 estrellas, como un gran juego para cuando viene la familia o vienen amigos a jugar a casa, porque sí, también tienes ahí la oportunidad de jugar con ellos y rememorar eso que siempre es marca de la casa Mario Kart, que ya sabéis, es sinónimo siempre de diversión, de risas y de tardes cálidas en familia, por así decirlo. ¿Y qué más tenéis? Pues tenéis también un poquito la posibilidad de jugar de forma online, que bueno, ya sabéis que es un mundo que yo últimamente no entro apenas en él, pero que es algo que está ahí, que de hecho estira muchísimo lo que es la vida útil del producto, y además, todo esto en el juego base, o sea, tenéis 48 pistas repartidas en un total de, si no me equivoco, 12 copas, creo que son, ya sabéis, cosas de las matemáticas, creo que sí que lo he dicho bien, pero un poco de carambola, tenéis un total de 12 copas y bueno, 48 circuitos, esto en el juego base, pero es que además, como todos sabéis, tiene un DLC, ese Booster Coast Pass, bueno, el DLC de Mario Kart 8 Deluxe, que además, os trae de vuelta nuevos personajes, que ya vimos anteriormente en la franquicia, algunos que debutan por primera vez en una consola de sobremesa, y 48 nuevas pistas, que sí, tengo que reconocer que muchas se nutren de Mario Kart Tour y de todos, ya no sólo por pertenecer propiamente al juego, sino por haber visto su paso previo por él, y bueno, pues esas adaptaciones gráficas, que ya hemos hablado tantas veces de ella, pero bueno, si nos centramos en lo que son la jugabilidad, o lo que es el trazado puramente del circuito, sí que tengo que deciros que Mario Kart 8 Deluxe, y además su compra del DLC, es una de las mejores ideas que podéis tener para ampliar vuestro catálogo de Nintendo Switch, porque de verdad, tenéis seis horas, como digo siempre, al final tenéis, de qué se trata de eso, de disfrutar, ¿no? Pues aquí tenéis una cantidad de horas de diversión, y además eso, la posibilidad de hacerlo en familia y con amigos, que no es ni medio normal. Así que bueno chicos, con esto habríamos tenido las cinco recomendaciones de esta segunda entrega de imprescindibles de Nintendo Switch, como digo, con alguna pequeña trampa, que de hecho, bueno, también me podéis dejar en los comentarios eso, si queréis, como al igual que he traído hoy Ori, si os gustaría ver otros títulos que digas, oye, pues mira, eh, Mier Automata, que lo comentábamos en el vídeo de ayer, pues oye, mira, este título, soy consciente de que están en otras plataformas, pero es un juegazo, y no deja de ser un imprescindible de Nintendo Switch, si es que es el sistema que tú tienes, por ejemplo, de manera única. O bueno, o como os digo, un poco vuestro punto de vista acerca de esta idea, y sobre todo que me comentéis qué cinco juegos son imprescindibles para vosotros dentro del catálogo de Nintendo Switch, porque sí, ya sé que os hice esta misma petición en el vídeo anterior, pero seguramente tengáis otros cinco más en la cabeza, o por ejemplo, qué títulos, qué cinco títulos se os escapan a vosotros de la colección de decir, pues mira, estos cinco títulos son imprescindibles para mí, pero yo todavía no los tengo dentro de mi catálogo, y los quiero tener por esto, porque sí, yo por ejemplo, como podéis ver, esta colección no es infinita, y yo también tengo cinco títulos que, para mí, a día de hoy son imprescindibles, pero todavía no forman parte de lo que es esta familia de videojuegos. Así que nada, chicos, creo que lo vamos a ir dejando por aquí, que se me está yendo el vídeo de las manos, como siempre, vaya sorpresa. Muchas gracias por haber visto el vídeo, y nos vemos en la próxima. Chao.